Encuentre la llave al paraíso en Sunset Plaza Beach Resort and Spa. Sorpréndase con las majestuosas vistas del mar desde nuestras suites y habitaciones, impecablemente decoradas con elementos que integran tecnología y confort. Nuestro estilo gourmet tiene su origen en la cocina del autor de nuestro chef, otorgando entretenimiento culinario en la combinación de sabores, aromas y colores. Para nuestros restaurantes de especialidades, un espacio diseñado para satisfacer a sus sentidos y acabados de mármol en el baño. Visita al Hotel Sunset Plaza y recuerda que con Marco Polo Viajes León, ya estás viajando.